En la mayoría de países del mundo, los pueblos indígenas han conservado intactos los bosques naturales, los cuales hoy en día constituyen las principales reservas biológicas de la humanidad. La biodiversidad representa el oxígeno y el agua, el equilibrio vital para todas las especies. En ella radica el valor cultural y espiritual de los pueblos originarios. Bienvenidos muchachos a la Universidad de Huracán, cuánto es el gusto de tenerlos aquí porque es bien importante. En el Día Internacional de la Biodiversidad Biológica, Huracán te invita a sumarte y formar parte de la lucha por la conservación de los recursos naturales. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.